Una concepción errónea que la gente tiene sobre la conducta, que es, fulanito hace esto porque es así. Y la mayoría de las veces, fulanito hace esto porque su entorno le ha enseñado que esto es lo que hay que hacer. Y si queremos alguna vez cambiar nuestra conducta o cambiarla de otro, esta es una de las ideas centrales que tenemos que entender. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de esta persona para que esta persona haga o no haga este comportamiento que nosotros queremos cambiar? En vez de buscar en que es Leo o introvertido o que tiene un apego inseguro o que tiene un trauma de infancia no resuelto o que su niño interior tiene una herida o no sé qué mierda. Es decir, es que a lo mejor esta persona no hace esto porque hay una razón, porque o está consiguiendo algo o está evitando algo. Si yo tuviera que simplificar hasta el punto probablemente del error, yo diría que toda la conducta humana va acerca de conseguir cosas que nos agradan o evitar cosas que nos desagradan. Y muchas veces la pregunta que nos tenemos que hacer cuando analizamos la conducta es ¿qué estás consiguiendo o qué estás evitando haciendo esto? Y gran parte de las veces la respuesta va a estar ahí. No estoy diciendo el 100%, pero gran parte. Hay un chiste inacabado que lo presenta así, Luis y Kay, que para mí tienen muchos matices respecto a este concepto de la conducta. Quiero ver qué piensas tú de esto. A ver, que es que se encuentran un león y una jirafa, que son colegas. Y el león le dice, oye, ¿has visto el tío este que se ha montado en una cabaña cerca del río? Y la jirafa dice, no sé cómo es. Y dice, el tío es como así. ¡Ah! Y la jirafa dice, bueno, no, yo he visto un tío cerca de la cabaña, pero el tipo es más como así. Es perfecto. Es perfecto. Es de puta madre. Precisamente porque al analizar el comportamiento muchas veces, pues o eres el león, o eres la jirafa, y tú atribuyes al tío esa reacción como algo interno a él, como algo disposicional, cuando en realidad es efectivamente algo contextual que tiene que ver con tu conducta o con las condiciones del contexto. O sea, que ese chiste es la polla. Me lo voy a quedar. A mí me viene esto mucho a colación de gente que me ha dicho, esta persona es un gilipollas. Y yo luego he conocido a esta persona y me ha parecido maravillosa. Claro. Y dice, hostia, pero igual. Precisamente hay una cosa que se dice mucho, que es, Hitler era un hijo de puta, y era un genocida, y era una persona terrible, pero a Hitler le gustaban los perricos, y a Hitler el colonio. Y es verdad. Porque hay un... Vale, mira, voy a aprovechar esto que tú me has dado para hablar de una cosa que me pone a los cojones como Sandian Negra. Que es cuando tú estás hablando en Twitter y entonces llega Manolo Numeritos y viene a insultarte y entonces tú le contestas. Y entonces la respuesta a Manolo Numeritos siempre es, vaya psicólogo, tienes que ser tú. Lo siento por tus pacientes o por tus alumnos por tener que tratar contigo. Y yo me quedo pensando, pero vamos a Manolo Numeritos. ¿Tú crees de verdad que yo a una persona que viene a mi consulta en busca de ayuda, que además me paga, quiero decir, que como mínimo es mi consultante, o un alumno que viene a mi clase que me pagan por atender a esta persona, le voy a contestar igual que a un soplapolla aleatorio de Twitter que viene a decirme su cuñada opinión sobre algo de lo que no tiene ni puta idea, en la que yo a lo mejor soy un especialista. La conducta es contextual. Claro, cuando a ti una persona te dice, me engano, es un gilipollas, lo que está diciendo es verdad, porque me engano en los contextos que yo le he conocido con respecto a mi criterio de ser gilipollas, la regla verbal que gobierna mi definición de ser gilipollas, cumple los criterios. Pero claro, me engano en otros contextos, se comportará de otra forma completamente diferente. Bueno, voy a sacar el libro antes que nada, para que lo tengamos aquí, porque aquí hay palabrotas ya y ya me vale. Ahí está, esa es, ¿por qué pollas hacer eso? ¿Por qué pollas hacer eso? Creo que este libro culmina, si quieres verlo así, lo que los otros dos intentaban conseguir en el sentido de tratar de hacer ver a la gente que muchas conductas que nos pueden parecer, por ejemplo, matarte haciendo un selfie, inexplicable, absurda, y tal, tienen una explicación perfectamente válida, lógica, sin necesidad de apelar a traumas, trastornos, mermas, aunque la merma es una cosa que yo soy el primero que la uso mucho porque es muy socorrida, etcétera. Y quiero arrojar una, es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero que, yo quiero dar una visión positiva de la gente. En lo que este libro pretende enseñar, es decir, si tú te comportas de una forma que tú dices, hostia tío, esta forma de comportarme mía no me está haciendo bien, no es porque estés roto, no es porque estás jodido, porque tienes un defecto innato, es muy probablemente porque has aprendido a comportarte así y por unos mecanismos que yo voy a explicarte y puede ser de otras maneras. A mí una de las cosas más bonitas que me trajo el análisis funcional, tío, es la idea de que no estamos determinados, podemos estar predispuestos. Porque yo no voy a negar, por ejemplo, el papel de los genes, yo no voy a negar el papel de las experiencias tempranas en cuanto a predisponerte a hacer cosas y evidentemente hay entornos que predisponen más que otros a ciertas cosas, pero todo el mundo puede cambiar su comportamiento, todo el mundo puede ser otra persona, todo el mundo puede ser de otra manera al menos hasta cierto punto. Yo también creo que todos nos movemos dentro de unos límites. Quiero decir, por ejemplo, si te está gustando esta entrevista puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.